Con una inversión de 1.3 billones de pesos, continúa el apoyo al pago de matrículas para brindar a los jóvenes opciones que les permitan permanecer en la educación superior. Hoy quiero de manera especial dar un agradecimiento importante al gobierno nacional, a través del Ministerio de Educación, a nuestra gobernación, la Universidad de Cundinamarca, al Consejo Académico y al Consejo Superior, que son las personas que nos han venido apoyando en esta situación de pandemia. Debo registrar suma complacencia al obtener en el día de hoy la exención del valor total de la matrícula para todos los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander, que cursarán estudios en la universidad para el primer semestre del año 2021. Quiero agradecerle al gobierno nacional y al gobierno departamental por sus gestiones para lograr todos los recursos que necesitábamos para dar matrícula gratuita a todos nuestros estudiantes. Estamos garantizando a más de 12.000 estudiantes la posibilidad de continuar sus estudios, de no interrumpirlos. Este trabajo, una vez más, ha sido posible gracias al trabajo en equipo en medio de esta pandemia. Universidad, gobierno nacional y gobernación de Cundinamarca. De esta manera se busca que en estas dificultades que vive la humanidad, el proceso formativo se siga desarrollando. Esa esperanza que necesitamos para continuar y poder salir de esta pandemia. Conjuntamente lograremos construir no solamente una nueva historia para la Universidad de Tolima, sino para la educación superior de toda Colombia. Así, el gobierno del presidente Iván Duque reitera el compromiso con la educación superior del país y acompaña a los estudiantes en la consolidación de trayectorias educativas completas.